Oiga, este miércoles va a estar muy movidito. El IFE tendrá la primera de dos sesiones, van a ser miércoles y miércoles, para resolver definitivamente las denuncias contra la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto por financiamiento ilegal, compra de votos y rebase del tope de gastos de campaña. Todo enmarcado en el famoso caso de Monex, en el que el PAN denunció que el PRI repartía tarjetas de este banco a sus operadores electorales. De acuerdo con fuentes del IFE, consultadas por Primero Noticias, los dictámenes, serán dos sobre estos asuntos, que casi de manera segura van a ser avalados por el Consejo General del IFE, los dictámenes exoneran al PRI y a la campaña de Enrique Peña Nieto de las acusaciones panistas de recibir dinero de manera ilegal y de comprar votos. Pero ojo, como establecen que el caso Monex implicó una entrada de 66 millones de pesos extras a la campaña de Enrique Peña Nieto, en el IFE prevén declarar que rebasó el tope de gastos de campaña, con lo cual se haría acreedor el PRI a una multa estimada inicialmente de entre 50 y 100 millones de pesos a reserva de que lo confirme el Consejo General del IFE. Esta resolución va a ser de este miércoles en ocho, cuando se presenten ya las auditorías a todas las finanzas de las campañas presidenciales. Por cierto, el dictamen de la unidad de fiscalización del IFE contempla también una multa, en una de esas superior a la del PRI, contra la coalición que tuvo como candidato Andrés Manuel López Obrador, también por rebasar el tope de gastos de campaña. El tope estaba ubicado en 336 millones de pesos para la contienda presidencial.